estás por entrar a un mundo retorcido lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza la mente del creador de este programa es retorcida pero más retorcido es el mundo en el que vivimos bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio hechos insólitos crímenes reales criaturas de la noche criptozoología teorías conspirativas ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el grimorio de riggs